Si quieres averiguar lo que te espera en el día, entérate de la predicción del horóscopo de hoy sábado U30 de noviembre de 2019. Aries. Tu buen estado de ánimo contagiará a quienes hoy compartan tus horas de trabajo o de ocio. Comunicativo, ocurrente y siempre en el lugar oportuno donde pasarlo bien, querrás que este estado se prolongue todo el fin de semana. Tauro. No te dejes llevar por ideas extrañas a tu núcleo sentimental y confía en tu pareja. Juntos podéis hacer planes para el futuro sin la injerencia de terceras personas, solamente oyendo sus consejos. Géminis. Los astros te favorecen ahora en el tema del amor, abriendo una etapa intensa en tu vida afectiva y sexual. Si buscas pareja, deberás distinguir muy bien entre los fogonazos del deseo y la verdadera luz del amor. Cáncer. Tus varapalos sentimentales necesitarán de una recuperación seria, en la que será fundamental la función de la familia, avalada por la influencia de Júpiter, que dará armonía cuando más lo necesites. Es tiempo de alejarte de los amigos circunstanciales. Leo. Te complicará la jornada todo lo referido al hogar, como pequeñas reformas, renovación de muebles, traslados o mudanzas. No temas, no todo será esfuerzo, habrá momentos también para la risa y la confraternización con familia y amigos. Virgo. Cambios materiales se aproximan a tu vida, probablemente relacionados con reformas en tu casa o la posibilidad de acceder a una vivienda. Te alegrará de haber puesto un tope a tus gastos, porque ahora te vendrá muy bien ese dinero. Libra. Buenas sensaciones en tu entorno laboral te llegarán a partir de hoy porque, aunque parecía que todo estaba estancado, conseguirás buenas cartas para la partida que estás librando gracias a la ayuda de personas que te aprecian. Scorpio. La tensión se podrá más caro y en las relaciones de pareja de los nativos de Scorpio, porque los malentendidos han llegado a una zona de conflicto directo, tendrán que ser muy cuidadosos para no herir sensibilidades, sin por ello ocultar cómo se sienten. Sagitario. Las actividades sociales serán tu punto fuerte en esta etapa que ahora inicias, sobre todo si te desenvuelves en un ámbito laboral que necesita de ellas. Tu locuacidad y saber estar te proporcionarán buenos contactos y mejores beneficios. Capricornio. Hay un tema en el trabajo que te inquieta y te descoloca a partes iguales. Debes poner en orden tus ideas y establecer ciertos puntos y prioridades. Estarás algo nervioso e irritable, y tendrás que recurrir al deporte para combatir ese estado de ánimo. Acuario. Tiendes a angustiarte con detalles de la vida diaria que no tienen ninguna importancia, y no ves en perspectiva lo que realmente deberías preocuparte. Tendrás que aprender a relativizar algunas de esas cosas para progresar. Piscis. Necesitarás ajustar tu presupuesto para cubrir los gastos extraordinarios que te llegan ahora por motivos domésticos o del automóvil, pero si afinas en el ahorro, cuando llegue el tiempo de vacaciones puedes haber conseguido una buena hucha.